La Iglesia de la Comunidad Estamos en el marco de un contexto mundial que ha cambiado Hoy todos sabemos que la concentración global del capital financiero fue un fraude y un desastre Y sumándose a los nuevos vientos de la región También hemos sido sorprendidos cuando hoy el pueblo norteamericano Especialmente sus jóvenes Ha decidido que tienen un cambio a favor de la paz y el emprendimiento entre los pueblos Durante dos días de trabajo En diversas mesas temáticas Se han arribado a conclusiones que se expresan en propuestas de acción tales como Fortalecer frentes de acción que trabajen con una educación integral Y transformadora Por una legislación laboral justa y eficaz Por una articulación creciente de los partidos políticos y los movimientos sociales Impulsar la acción común con movimientos estudiantiles Organizaciones de derechos humanos y medios alternativos de comunicación Crear redes entre nuestros países Para potenciar y multiplicar esos frentes y espacios comunes de acción Denunciar la responsabilidad de las multinacionales En el deterioro de las condiciones laborales y ambientales Y en la generación de nuevas formas de contaminación Denunciar la violencia económica, política, religiosa, religiosa y género Y la discriminación como origen de la violencia interpersonal y social Que se expresa luego en el deporte y en la vida cotidiana en general Defender y ejercer el derecho a expresar la espiritualidad Que une lo diverso Que con el corazón abierto Da lo mejor de uno mismo Y recibe lo mejor de lo otro Hacer del arte humanista Un canal Que exprese esa espiritualidad Así como la denuncia y propuesta de superación De todas formas de violencia Tanto las conclusiones Y propuestas de las mesas Como las reflexiones y desarrollos traídos por académicos Políticos, periodistas y artistas de distintos países Nos han permitido reconocernos en el otro Encontrar lo igual o en lo diferente Conmovernos a percibir en nosotros mismos La fuente de la socialidad Hemos conocido los efectos de ese sentimiento Hemos conocido los efectos de ese sentimiento En el que el trabajo En el que el trabajo, la colaboración, lo cooperativo Se levanta Buscando dejar atrás al egoísmo La competencia, la competencia y el individualismo Sin embargo Sin embargo Foro a foro Han sido sobre todo Los jóvenes Los que están más presentes Desarrollando acciones Haciendo propuestas Trayendo un aire nuevo Impulsándolos Impulsándolos a todos Hacia el futuro En Buenos Aires En el tercer foro latinoamericano humanista Revisamos en el horizonte La nueva sociedad Y el nuevo ser humano Que amanece en América Y a la hora de las resoluciones Y propuestas Debemos una vez más Reiterar Lo que Foro tras foro Venimos levantando Y seguiremos levantando Hasta que sea Una realidad En nuestras constituciones Una realidad En nuestras instituciones Y una realidad Sobre todo En el modo de relación Entre nuestros pueblos Destacamos La urgencia De empezar A menujear Un diálogo La reducción Progresiva Y proporcional Del armamento En la región